El Ferrari Roma Spider, el último modelo salido de Maranello y fue presentado en un evento exclusivo celebrado en el Palacio Elvadi de Marrakech. Con sus prestaciones y su elegancia temporal, este vehículo reinterpreta el estilo italiano de los años 50 y 60, caracterizado por el refinamiento y la alegría de vivir. La gran novedad de este Spider reside en el techo de lona desmontable, una solución que 54 años después de su gloriosa aparición en el 365 GTS4 de 1969, supone el regreso de esta solución a la gama con motor central delantero del cabalino rampante. La moderna interpretación de la capota confiere en el vehículo un carácter fuerte gracias a las numerosas posibilidades de personalización que se ofrecen. En términos de prestaciones, destacan el breve tiempo de apertura y cierre del techo de tan solo 13.5 segundos, así como su reducido tamaño que aumenta la capacidad del maletero y por tanto su versatilidad. El nuevo y patentado deflector de viento móvil está integrado en el respaldo de la banqueta trasera y se abre cuando es necesario pulsando un botón en el túnel central. Este vehículo presume de una relación peso-potencia líder en su clase gracias no tan solo al techo de tela, sino también al chasis en aluminio y a su V8 de 620 caballos de fuerza. La caja de cambios DCT de 8 velocidades también garantiza excelentes niveles de confort, eficiencia mecánica y diversión con su cambio de marcha deportivo. Todo un elenco de características se han incluido para hacer que este vehículo sea magníficamente versátil, incluido un maletero de categoría superior que incluye una trampilla a través de los respaldos de los asientos traseros para poder transportar objetos más grandes, conectividad inalámbrica de serie mediante wifi Android Auto y Apple CarPlay, sin olvidar sus asientos ergonómicos, calefactados y ajustables eléctricamente en 18 posiciones. El Ferrari Roma Spider es fácil de llevar al límite, dinámico y con gran capacidad de respuesta, lo que le convierte en el compañero perfecto para escapadas de fin de semana o incluso viajes más largos acompañados de la banda sonora del característico motor V8 de Ferrari. Para Full Speed Revoluciones, Mario Tixello.